El 29, a eso de las 3.30, 29 de noviembre, yo iba en la Fran Ruyo, casi con Sánchez. Entonces, ahí sufrí un accidente, yo no vi ni siquiera de donde venía el vehículo, de tan rápido que venía, yo solo desperté en el 911, ya estaba canalizado, me habían dado los primeros auxilios, me llamaban por mi nombre y yo desperté. Cuando le hablé, entonces me dijeron que había tenido un accidente, yo dije ¿qué pasó? Tuviste un accidente así de profe, profe. Entonces, me preguntaron dónde me llevaban, entonces yo le dije que me llevaran al materno infantil. Desde ese momento, yo llegué al materno, cuando tres días después, o cuatro, mandé a mi esposa para el asunto del seguro y la cirugía que había que hacerme. Y la DGC no tiene supuestamente ninguna información. Ayer yo estuve en el entorno, porque yo duré unos diez días que la cabeza mareo, vomitando, en cirugía, etcétera, etcétera. Sin embargo, ellos, que todo el mundo sabe que cuando llega una ambulancia por un accidente, llega la DGC de una vez. Ellos dicen que ellos no tienen informaciones de ese vehículo. Ellos no tienen informaciones. Eso es ilógico, es irracional. Yo fui allá. Por lo que vi, ellos no querían... No, primero no... ¿No tienen interés? No, no, evidentemente no se les ve interés.